bienvenidos amigos a un nuevo estamos aquí miren amigos van a disculpar porque no le hemos hecho vídeos a esta carla ve que la mira la carla ve estamos aquí miren estamos trabajando dice muy que está trabajando y miren el tallecito que tiene ahí si estamos trabajando que bueno que casi ya se los fue el día muy más ya casi nos fue el día de trabajo y la que hemos hecho los buenos vídeos así es que sólo un ratito ahí para que vean cómo nosotros trabajamos los salvadoreños los salvadoreños los salvadoreños oh cabal ya te vi hey fíjate que yo tengo un vídeo recordándome de eso tengo un vídeo desde ya tiempo ya hace como uno más de un año creo yo que lo subió el canal donde estaba respellando ¿no lo has visto vos? no lo voy a dejar al final de este vídeo ahí le voy a dejar el cuadrito para que lo toquen pues ya tiempo que estaba haciendo un repello en medio del medio medio día ¿cómo es la palabra? medio día medio día yo me acuerdo como como cuestan los dólares y como se van de rápido y como se van de rápido vamos caballo y aquí ahora mejor ves como estamos no hombre no hombre y viéndole la la con la chancha ¿qué me cortas vos? ya me dio hambre ya me quiero ir esto se hace para que agarre el cemento esto le es el chingriado ¿qué le dicen? ¿qué? encima de eso le haces la faja encima de esto va la faja porque esto hace que el cemento agarre para que no se vaya a reventar o se vaya a pegar igual ¿cuántos años tienes que le dejaré? mira que como los 15 años empieza a hacer el resto hace como uno 3,3 como dice el show y una bolita bueno es que hablando de eso ya vamos a hacer la conciera es que hablando de esa gente el tacoazín mayor aquí este yo voy a cumplir los 18 años ¿ah? yo voy a cumplir los 18 años ya ya lo está pidiendo el tigre es de yo no ya vamos a hacerle un un pastelazo me voy a celebrar mi propio cumpleaños te vas a celebrar tu cumpleaños vos solito si no yo mismo me voy a hacer un pastel un 3 leches le vamos a hacer ya vas a ver ¿lo vamos a hacer? hagámoslo ¿lo vamos a hacer? hagámoslo 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 vamos a hacer un 3 leches vamos a hacer unos panes con pollo vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? ¿qué más? ¿qué más yo? pizza pizza no, si a la perna no le gustan las pizzas ya te terminaste la mezcla hay otras cosas también que quería añadir este este es el papá de Samuel si amigos ustedes que lo han visto a Samuel al grande que le dicen al grande al grandote al gigante él le murió el papá o sea Samuel es primo millo acaba de fallecer ahora el señor es tu tío porque Samuel es primo pues acaba de fallecer nos acaban de dar las noticias Samuel ahí nomásito vive al otro lado al otro lado de ahí vive Samuel pero estamos en este volado en serio es lamentable como se va la vida nadie sabe cuando uno viene a acordar ya está jodido sí vamos a estar ahí en la vela del papá de Samuel danos de qué la verdad cuando cuando estaba así pues un familiar le dije yo este muy mira vamos vamos a trabajar antes de la mañana y después los vamos a ver en qué les ayudamos a ordenar silla a ver qué hacemos ahí para ayudarles también si hay que ir a jalar pan los vamos con este muelle en la moto a traerlo es bien lamentable sí porque yo creo que ya lo trajeron ahí ten acá ya lo trajeron pues sí a veces uno no explica las razones por qué suceden las cosas supuestamente se le había bajado el sodio después el potasio y después que los riñones después pero iba de los exámenes de los riñones se supone y salió de otra cosa y ya después volvió a caer lo dieron de alta en el hospital volvió a caer y volvió otra vez a caer otra vez entonces lo llevaron le pusieron sodio potasio y de ahí se le complicó pues porque supuestamente muchos se lo habían elevado y ayer ayer en la noche lo llevaron para San Miguel pero igual no pudo sobrevivir pues no pasó supuestamente se le había inflamado el cerebro los riñones se le habían hecho bien pequeño por tanto medicamentos se le había subido el bicarbonato lo cedaron ya igual no no quiso despertar y pues es lamentable ver esas cosas ahorita no un ratito estuvo un ratito estuvo aquí Samuel con nosotros un ratito que vino pero anda bien hecho leña anda bien hecho leña vamos a ver si nosotros vamos a andar también un rato de hoy en la tarde porque está regado las cosas así pero ahí estamos siempre echándole a la vida vamos dándole pa'lante terminamos aquí ya estuvo el medio día vamos a lavar las herramientas ahí tenemos a los ayudantes ya Giovanni vamos a ya vamos a hacer estas paredes bueno como les digo no es fácil no es fácil lo que está pasando ahorita Samuel muchos de aquí del canal lo conocen que han dado con nosotros regalando las pupusas han dado en la playa y prácticamente hubo uno que creo que no se les olvidó a nadie del canal también cuando le pegó la patada al bagre vamos cuando le pegó la patada al bagre y se le enjartó en medio los dedos entonces eso quedó para la historia pues de que él de él es que le hablamos de nosotros de Samuel entonces vamos a ir a ver si vamos nosotros a la casa de él a ver en qué les ayudamos a Samuel también si no se acuerdan es el que me rovinio la moto el que les acobrillo a la moto él es Samuel entonces da no sé qué da algo de nostalgia saber pues de que un pariente ha fallecido y la verdad pues nosotros bueno nosotros solamente mi abuelo y él que que nos ha fallecido de acá de todo aquí nosotros vivimos pero es feo saber eso por eso no hemos subido videos prácticamente él ha estado un poco mal Samuel de lo mismo de lo del papá nosotros aquí trabajando también casi nos ha quedado chance este ahorita lo estoy grabando qué día ahora o miércoles jueves jueves ah pues hoy es jueves el mediodía ahorita solo lo edito y lo subo creo que como a las 12 va a estar subiendo voy a ver si vamos a hablar un rato con Samuel también para que un poco se olvide de las cosas aunque no es fácil también pero está fregado imagínense que el gordito el de el hermano Samuel vamos también el 25 cumpleaños igual que a mí o sea unos días antes de que él cumpliera año pues morísele el padre está fregado no es fácil pero ahí vamos a estar amigos siempre tratando de subirle videos aunque por el momento pues nos ha hecho un poco difícil por el trabajo por lo que estamos haciendo hay que ver dónde sacar las chirilicas también para poder este cabal para poder sacar para los frijoles pero está fregado vamos ahí ahí si es que a todos los que nos miran no no tomen agua helada no tomen soda no tomen cosas que les haga daño en los riñones porque ahorita está el agua del chorro dicen que está mala verdad que son malas dejan que mucho cloro llevan si ustedes bueno no sé si nos están viendo también el salvador increíble que estaba enfermo también un integrante de ellos de los riñones prácticamente casi así le pasó a mi tío y y don Omar también que estuvo hospitalizado por los mismos riñones tengan siempre precaución pues de no andar tomando muchas cosas heladas algo que les haga malo a los riñones bueno creo que lo vamos a dar hasta aquí vamos hoy ya como les digo primeramente Dios hoy para el 25 vamos a hacer una panseada empezamos a hacerlos entre todos ahí la familia vamos a hacer los panes les vamos a hacer un tres leches y primeramente Dios pues nos acompañen ustedes a nosotros siempre viendo nuestros videos y disculpen también como les digo por no haber subido mucho ahorita que estamos trabajando y con esta noticia nos despedimos la verdad nos sentimos un poco mal un poco triste son muchos sentimientos también pero ahí vamos a estar ahí vamos a estar vamos a ver si grabamos un video ahí también en la vela ahí con con Samuel ahí dándole dándole apoyo pues porque está fregado lo vamos a dar hasta aquí y nos vemos hasta la próxima saludos amigos chau